Regálame una noche El fuego de tu cuerpo caliente aquí en mi pecho Y con tus furias ganas perdamos la razón Regálame una noche que no termine nunca Donde el cansancio sea solo el vencedor Saciándonos de ganas de pasión y locuras Cubriéndonos la piel solo con el amor Que el dulce indéctal de tus labios me embriague Y añeyes como el vino tu amor para mi Y te entregues como una fiera salvaje Y rompa las cadenas del amor con loco frenesí Regálame una noche Regálame una noche Que solo sea de noche Que el tiempo se detenga Solo para los dos Y cuando nos amemos Y todo haya acabado Sellemos con un beso Esta entrega de amor Regálame una noche Regálame una noche que no termine nunca Donde el cansancio sea solo el vencedor Saciándonos de ganas de pasión y locura Cubriéndonos la piel solo con el amor Que el dulce indéctal de tus labios me embriague Y añeyes como el vino tu amor para mi Y te entregues como una fiera salvaje Y rompa las cadenas del amor con loco frenesí Regálame una noche Que solo sea de noche Donde te entregues Que solo sea la luna Que acompañe la pasión Regálame una noche Que solo sea de noche El fuego de tu cuerpo caliente aquí en mi pecho Y con tu furia gana Y perdamos la razón Regálame una noche Otra vez Me he dormido Regálame una noche Que solo sea de noche Donde el cansancio Sea solo el vencedor Saciándonos de ganas de pasión y locura Regálame una noche Que solo sea de noche Que el dulce indéctal de tus labios Que el dulce indéctal de tus labios Que el dulce indéctal de tus labios Añegue el vino tu amor para mi Regálame una noche Oye papita Regálame una noche Regálame una noche Regálame una noche Que el dulce indéctal de tus labios Que el dulce indéctal de tus labios